Hay mucha gurizada, Camilo, y la están pasando muy bien. Sí, la idea es esa, bueno, festejar con los niños de nuestra zona que vienen a visitar Atlantia. Y además, bueno, siempre mostrar que hay algo en Atlantia, que hay alguna actividad en esta zona de microcentro, dentro del marco del Centro Comercial de Cielo Abierto. Siempre que la gente venga y se pueda llevar esta sorpresa, también viene a la parte a pasear, a los restaurantes, a la gastronomía, a disfrutar del turismo, y se va con algo, con una actividad como esta, ¿no? Bueno, ¿cómo está compuesta la actividad de esta jornada, que comenzó a la una y media de la tarde? Bueno, surgió de parte de los comerciantes hacer un festejo del Día del Niño, y bueno, empezamos con actividad de plástica, a partir de la una, y ahora, bueno, ahora van a estar los inflables y zumba, así que bueno, terminamos con todo hasta las seis de la tarde, así que, bueno, un evento que viene saliendo muy bien. Y bueno, esta plaza que está muy linda, la plaza Varela, y bueno, y todos los apoyos que hemos recibido de todos los comercios de microcentro, que son, han sido 35 comercios que han adherido y han apoyado para que se pudiera hacer, y también la parte del municipio, la intendencia, y algunos sponsors como ZAP, Armendariz, no me quiero olvidar de Ninguno Yanda, que también, y Taxis el Tiburón, que colaboraron como sponsor, así que bueno, muy contentos, porque entre todos podemos hacer estas cosas, y bueno, la idea es que se pueda seguir haciendo. Hay dos puntos dentro de toda la propuesta, que son un éxito desde que arrancaron, que es el rincón de las maquinitas, juegos gratuitos, colas y colas, y se vio algo bien interesante, que es cómo compartían los niños con los padres, jugando paralelamente. Sí, es lo divino de las plazas, y de disfrutar estas actividades a cielo abierto, estas actividades al aire libre, que a veces en invierno tenemos miedo, bueno, va a ser frío, capaz que viento, lluvia, y bueno, hay que hacerlo. Creo que después de la pandemia hemos aprendido también que los lugares cerrados, a veces no convienen cuando hay mucha aglomeración, así que disfrutar del aire libre y de estos lugares tan lindos que tenemos en nuestra zona. ¿Cómo sigue todo en el Centro Comercial Industrial y de Fomento de Atlántica? ¿Cómo se viene septiembre? ¿Cómo se viene, uno piensa en octubre, diciembre? Todas las actividades que se aproximan. Bueno, la idea es seguir replicando estas experiencias, es todo aquello que funciona, seguir haciéndolo. Tenemos, en el mes de septiembre, tenemos esas vacaciones de primavera, que habría que moverlas. Este es un punto lindo para esa época que empieza a mejorar el clima. Pero también tenemos a la Atleta Jardín, que no lo organiza, pero el Centro Comercial siempre apoya. Es una de las instituciones, de todas las instituciones que están apoyando siempre todos los años. Y bueno, al fin de año el Jardín Cervecero, que ya se viene consolidando, consolidando y sería la tercera edición. Pero además, bueno, con los sorteos que estamos realizando en las fechas comerciales, entre todos los comercios, regalando muchos productos y los premios están muy buenos. Así que también hasta fin de mes tendremos el sorteo del mes de la niñez, que se puede participar en todos los comercios adheridos al microcentro. Hay que estar conectados a las redes sociales del CIFA, Centro Comercial Industrial y Fomento de Atlántida, y a Microcentro de Atlántida. Microcentro de Atlántida, de las redes también, que van a estar informando de todas las actividades en esta parte del microcentro. Y el centro comercial, bueno, en todos los comercios de la zona. Nos vamos a encontrar el próximo 5 de septiembre en la realización de ese sorteo. Van a quedar disponibles de todo el mundo que quiera, a través de las redes sociales, el proceso del mismo que se va a transmitir por la radio. Así que todo el mundo se va a enterar de quiénes son los ganadores. Ahí nos vemos. Sí, sí, ya nos veremos como tenemos acostumbrado. Hacemos una reunión con todos los comercios y servicios de la zona adheridos para evaluar. Y después hacemos el sorteo con transmisión en vivo. Esperemos destinos costa de horas y nos acompañan, como siempre.